Así como hay anécdotas para contar y otras para olvidar alrededor de los premios Oscars, también hay algunos datos o secretos que durante los casi 100 años de su existencia, este apreciado galardón ha guardado. Te contaremos tres datos curiosos hay detrás de la Estatulla de Oro que premia lo mejor del cine en el mundo entero. Este 12 de marzo, los premios Oscars tendrán su 95ª edición organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el Dolby Theater de Los Ángeles, Don Cudico por Jimmy Kimmel, de allí, varias estrellas saldrán con sus estatuillas en la mano. ¿Sabías por qué se le dio el hombre de Oscar? Según la historia de estos galardones, la actriz Margaret Erick, al ver en la estatuilla aseguró que se parecía a un tío suyo llamado Oscar. De ahí salió el hombre de los premios más apetecidos por actores, libretistas, cineastas, directores y todas las personas que hacen parte de la industria del cine. El segundo dato, uno de los más curiosos de todos, es que la estatuilla dorada no salió de la imaginación de su creador, el artista y estenógrafo Cedric Gibbons, sino que tuvo un modelo humano. Según el español, se trataría de la silueta del actor mexicano Emilio Fernández, más conocido como el Indio Fernández. Él habría posado para que Gibbons, de Metro Gold Windmeyer pudiera dibujar el primer borrador de la estatuilla. Como tercer y último dato secreto, cualquier actor que se aburra de tener que sacarle el polvo a sus estatuillas, solo podrá venderla a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y el costo será de un solo dólar, pese a que su construcción tiene un costo de 400 dólares, según la fuente. La razón, se busca que la estatuilla bañada en oro de 24 kilates, construida en estaño y bronce con un tamaño de 34 centímetros y un peso de 3. 85 kilogramos, no tenga un precio monetario y su valor sea cultural. ¡Gracias!